Y seguimos pandillando con el orgullo masónico, explosión Hoy vas a ver huambrita, hoy ya te voy a mojar todo difícil Hola que tal mis queridos amigos y amigas, soy Cebollita Catarín Junior y me encuentro en un lugar fantástico Para vivir con toda la familia, lo impresionante de lo que es la naturaleza Respirar un aire puro y un aire refresco Ay mamá, pues claro, me encuentro, adivinen donde me encuentro ahorita En las cascadas de San José Y para ello voy a invitar a nuestro gran amigo que es el propietario de aquí, de este lugar Son espectaculares, van realmente bien agradecidos Bien atendidos y bien agradecidos Exacto Parqueadero amplio Aquí tenemos totalmente parqueadero amplio, canchas deportivas, cancha de boli, cancha de indoor Para los deportes que quieran Oye, y si de pronto quiero También tenemos pista de baile Pista de baile Un bar ¿Ya? Donde encuentra De todo para todo De todo para todo Así es, para todos los gustos Los gustos más exigentes Señores, ¿dónde está ubicada la entrada para venir a la cascada San José? Para venir aquí a la entrada muy fácil En la vía Spindy, kilómetro 4, parroquia 7 de junio Sí, aquí le hacemos la cordial invitación a todo mi lindo Ecuador Que nos visiten desde diferentes lugares A propios de extraños Extraños de todo De todo, vénganse para acá Las cascadas de San José Lo esperan ¡Vámonos ya! Adelante ¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Pues bueno, mire Nos encontramos y casi, casi se nos va nuestro gran amigo Muy buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Fausto Fausto ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo te atendieron aquí en la cascada San José? Sí, sí, súper muy acogedor el lugar Muy la gente, muy amable Muy bonito aquí en el sector de San José ¿Recomendarías a toda tu ciudadanía A todos los que vengan a visitar las cascadas de San José? Sí, muy recomendado aquí Incluso nosotros somos turistas No somos de aquí Nosotros somos de la provincia del Carchi Está muy bonito el sector Muy bien el lugar acogedor Incluso para la familia Hay lugares en donde se puede hacer parrilladas Compartir con la familia, amigos Lugares donde Muy excelente lugar aquí en la parroquia del 7 de Julio 7 de Julio La parroquia del 5 de Julio Las cascadas del 7 de Julio, ¿no? Pero bueno, se llaman las cascadas de San José Efectivamente, efectivamente Que, pues bueno, nuestro amigo Fausto Ya se va partiendo a su casa Así que ya sabe Váyanle suave, dele con tranquilidad Que quiere llegar Y ya sabe que le esperan bastante en la casa, ¿no? La segunda también No Ok, vamos a Chocala Los vemos, los vemos Y recuerden No olviden decir ¡Ay, mamá! Ok Vámonos, seguimos visitando Perdón, amiga No te corras Se está corriendo Hola, princesa Mírala Bien dice Tigre pintado Sale igualito, ¿no? Mi amiga ¿Te despelucaste en la cascada o qué? ¿Cómo es tu nombre? Buena tarde Patricia Patricia ¿Qué tal disfrutaste en la cascada de San José? Muy bien Divertido Bonito Buen ambiente ¿Sí? Dinos, recomendarías a toda la ciudadanía del cantón de Chuchufindi A propios y a turistas Claro, por supuesto Acordialmente invitados Es un lugar acogedor Bonito Cómodo Para que disfruten Personas adultas y niños O sea, se pueden bañar también los niños acá Sí, porque hay partes cómodas para los niños también Ajá, partes bajas como para ellos El agua que es turbia, negra No, clara Clarita Acogedor Acogedor, chévere Ay, balcán, genial, fantástico Y bueno, enfoquemos a nuestra amiguita ¿Te sentís bien contenta aquí en la cascada? Sí Guau, genial Dile a todos tus amiguitos que vengan a la cascada Ya Que vengan, ¿cierto? Sí Ok, genial Bueno, pues Cebollita Cantarín Junior les dice No se olviden decir Ay, mamá Bueno, se despelucó la amiga Amiga, ¿natural o se hizo el cabello? Natural Natural, a ver, deja ver Así Ok, vamos a ir ¿Quieren ir? Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes ¿Qué tal mi amigo? Está en Paños Mayores En Paños Mayores ¿Cómo está mi amigo? ¿Tu nombre? Luis Fernando Taipen Luis Fernando Taipen ¿De qué parte los visitas? Vivo acá por la... En Chuchufindi, acá abajo Ah, en Chuchufindi ¿Recomendarías la cascada San José? Sí, está buena la cascada aquí El ambiente bonito El lugar Bien espacio, bien grande Bien grande, ¿cierto? O has podido ubicar Por poco no lo metes a la cascada Al encarro, ¿no? Ah, sí No, sí, bonito para que también aquí Tiene un amplio parqueadero, ¿no? Sí, un parqueadero grande Canchas de fútbol Bolí Espacios de comidas Bonito por aquí ¿Se atendieron genial? Sí, bonita la atención aquí Y bueno, yo soy desde Quito también ¿De Quito los visitan? Ay, mamá Un saludo para todos los quiteños Bueno, un saludo para la gente de Quito De parte de la familia Taipe por acá en Chuchufindi Acá están secuestrados, señores Y bueno, ¿qué preparamos de comida? ¿Qué preparamos o compraste acá? Compré aquí Por lo pronto había papipollos, empanaditas Y por el momento había eso Wow, genial Entonces, bueno, vamos a seguir viendo Mi estimado amigo Vamos a comprobar No es que no te creamos Pero estamos comprobando Pues lo que tú nos acabas de decir ¿No? Mi estimado amigo Chocale Un saludazo muy cordial para todos Y para toda la familia Taipe Ya saben, vengan a disfrutar la Cascada San José No te olvides de decir Ay, mamá Ok, vámonos, vámonos Y justamente vemos ahí Está una familia Vamos a visitarnos Vamos a visitarnos acá La familia que está obviamente Preparando sus alimentos Si no que han llegado último Y ya mismo cerramos No mentiras Véngase, véngase mi jefe Acá Vamos a ver Ya se han estado chapuceando Dicen acá Estimado Mira, ahí está toda la familia reunida Ahí está la familia reunida Bueno, pues vamos a entrevistar por acá Estimado amigo Muy buenas tardes ¿Su nombre, mi amigo? Sí Lebe Pinargote Cuéntanos ¿Recomendaríamos la Cascada San José? Claro, porque tienes que acercarse a la gente Que quita lo mejor Que quita el río El río para bañarse El río para bañarse El río para bañarse El río para bañarse No, aún no, pero esto es de cabeza Ah, ya, de cabeza No, prefiero mirarlo con el pie nomás No, no, no Para que llegue Aquí te voy a prender el carbón Aquí todo para... Ah, ya Y bueno, aquí que servicio Te han prestado la choza Para que prepare los alimentos Sí, una atención genial Espectacular Ok, chévere Entonces sí Recomendamos la choza San José Este es el lugar donde están las cascadas de San José Pues por aquí puedes acudir a la cascada desde luego Mira la familia como viene a disfrutar Como viene a disfrutar en familia Pero también vienes a chatear Muy agradable Un momento paradisiático Y desde luego Un momento de disfrutar Y la natural Y nos vemos La hermosa Acacada Exacto Sí ¡Suscríbete!